En esta esquina, ¿verdad? Este pueblo no te lo sabe, ¿verdad? O aquí está, de todas maneras, mira. Ah, no, centros de gobierno para... Ah, aquí está cerca el centro de gobierno, ¿no? Ahí se muestra. Mira, que cambia, carajo. Aquí está, mira, la escena. Ah, Boulevard Luis Encina. Boulevard Luis Encina. Ok. ¿Te vas a sentar a un autobús? ¿Cómo? ¿Te vas a sentar a un autobús? ¿Todo eso? ¿A qué? Sentí la calle, sí, como que se fue, ¿no? Sí. Con razón, me fui con el celular, con la cámara. Parque respectivo, La Sauceda, Avenida Luspín y Nogales. ¿Aquí en la? ¿Qué? Y el vio que subía el otro desde allá hasta el recorrente llevó también, cuando lo despedimos desde la vista de la valuta hasta acá, así funcionó. Que largo el boulevard Encina, hasta aquí no? y aquí adentra otro no? Si, aquí ya está. Bueno, aquí voy a cortar para pegarlo con el de Matamoros y Luis Encina.